Esa tensión Esa tensión Esa tensión Esa tensión Dímida nos riquifica Quiero grites cuando duele Cuando hayas partido el polvo Y tus demonios se superen Dejar el fuego en tus ojos Es fuerte apretar los dientes ¡Esto! ¡Esto! Esa tensión Esa tensión Es que deseo en realidad Es tropezar Y no te ves Procatar Levanta el fuego Y a por más Esa tensión Esa tensión Esa tensión Esa tensión La respiración violenta La mundial adrenalina Herida hace la carrera Tocame el fuego hasta arriba Para mí la vida es curso Convinir junto al problema ¡Esto! 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 No ganaremos a todo No perderemos por qué No hay para mí Nuestro manera de enfrentar El venta más La torre a la venta más La vida es lo que voy a continuar La! No hay para mí Dejar tres A madre el fuego está Ya morbér si no Perd jestem Been La vida es lo que voy a continuar Las malizaciones violentes Hay para mí